¡Por fin vendimos el avión presidencial! ¿Te enteraste primero aquí? Pues nuestro presiontisísimo ¡Míder de la alianza! ¡El general Pehuard Amlo! ¡Por fin cumplió su promesa! ¡Como siempre la está cumpliendo! Aunque te arda, aunque lo duela Al poder, al poder, no sé si no te dice el humano Al poder, al poder Aunque te arda poder, aquí estamos Vendiendo nuestro avión y los únicos Beneficiados por esta venta, ¿adivina quién es? ¿Felipe Calderón? ¡No! ¿El otro cómo se llama? ¿Fox? ¡No! ¿El otro cómo se llama? Y también dijeron que este avión Nos los compró nuestros amigos Y compañeros, y muy pronto Hasta pueden ser compadres De Yaquinistán ¡Nuestros amigos de Tayikistán! Esto es un país Que era ex social Soviético, ex soviético Nada de social ni comunista Ex soviético, y que ahorita Ya vamos a tener más contactos con países Que ni sabíamos que existían Así dijo Nuestro Prasentísimo Líder de la alianza El general Caguar AMLO Por fin Vendió Ese avión Corrupto Y también mencionó Que la inversión Que se tuvo De todo este Embrollo Vamos a empezar a hacer Dos hospitales De 80 habitaciones Cada uno En las zonas más pobres De México En Oaxaca Y en Guerrero ¿Cómo la ven opositores? Aquí sí hay Aquí sí hay Para hacer muchos hospitales De repente México se llenó de hospitales Que raro Que raro Y te podrás preguntar ¿Quién ruso aquí? Pues Peña Nieto Felipe Calderón Y todos los bolas de corruptazos Que aún hay Y ya sabemos que hay ¡Ay! Y me cambio La gorra De esta A esta nueva Hoy Porque nuestro Presidentísimo Por fin Logramos No nuestro presidente Logramos Como mexicanos Vender Ese avión Inventible Y pues seguramente Gastamos Y perdimos Mucho dinero ¿No? En la compra-venta Entonces el rol Siempre se pierde Así que ¡Nos vemos! Bye!